día 3 carnala seguimos de compras seguimos de compras ayer y ya me dijo que me internara que no estuviera de enferma desparramando el cobi pero no entiendo ya internate y eres tú unos 3 días apaciguada fíjate nomás andas gastando gasolina lo pendejo no pues eres socia de pemex sin efectivo como si pesara mucho el dinero dijo mi viejo un hombre ni que pesara toneladas el dinero para andar sin dinero siempre ando sin dinero no pues que nomas quieres andar gastando gasolina social pemex me lo chupa todo pemex pero andas rajando mas calles marcando calles ya le dije a la enferma que se interne interna te tujo el primero ayer le dije que le iban a dar unos garnuchos es una aborazadilla para manejar y lo ultimo queda mal estacionada mal parada digo mira les vuelves a hacer eso y te abro unos garnuchos de viendas como me esta riendo anoche de los garnuchos wey ah para la gente que no sabe que es garnucho póngalo en google significa de garnucho y ahi le va a dar muy bien lo exquisito como es el garnucho no Sandra como sabes si hay gente que no sabe que es un garnucho por favor Sandra oye Sandra oye Sandra oye Sandra ya hablaste sobre el seguro para renovarlo si háblale porque la carajo de como once tengo ganas pero de del bolo ese que nos daban en el rancho que nos daba daña Mila que eran cacahuates y naranjas que rico como me gusta combinar el cacahuate con la naranja a tu papa todavia no lo has visto que siempre que llega a diciembre esta con una bolsa de cacahuates y una naranja los oye unos bolotas en las chamarras y le digo ¿qué trae yo lleva? cacahuata pero como le hace si no tiene dientes ah, como les gasta y le dije la nena es a Nicolás y la burriz de una una vuelta prohibida y de hola que nos hace el tránsito venga chepa acá y lo nena de pilón sin licencia híjole me daba risa porque el tránsito te decía híjole así según él como si le pudiera mucho ya estaba bien trabadas híjole ceñito ¿cómo le vamos a hacer? híjole ceñito y lo ya le dije híjole este como la hace de emoción pues ya que ya cuánto quiere híjole ceñito ¿cómo le vamos a hacer? le dijo la nena pues ¿cómo? ¿cómo quiere que le hagamos? no pues no pues mire ahí en la tarjeta de circulación ahí pero que nadie la vea que nadie la vea ahí son no me acuerdo no pues por ahí hubieras empezado compadre que estás ahí con que híjole ceñito híjole ceñito como si de veras le pudiera devolarnos tu móvil a la Yerish ah y la Yerish como tú como sin dinero no claves no manches acepta tarjetas de crédito no no manches ¿cómo le hicieron? no pues gracias a Dios yo traía ahí ah esta pinche Yerish siempre trae dinero es la que siempre le andamos pidiendo nosotros las que usamos tarjeta nunca traemos dinero y la Yerish siempre trae el efecto y el clavote ahí siempre nos anda sacando de apuros no manches Yerish ya no traiga dinero güey para que no nos frestes a ver cómo le hacemos no y luego el trilón le la sin tarjeta de circulación y nos dijo el tránsito híjole ¿sabe qué significa no traer tarjeta de circulación? le voy a tener que retener el vehículo se va a tener que ir en la ruta híjole no hombre no y sacaste los 200 bolas ay no esperense trae a Moñela Yerish un hambre un hombrerón cabrón y luego dijo nena a ver cuéntale cuánto traigo ahí en moneditas no pues traía 40 pesos y dije te compré estos 4 tacos y no nena yo traigo 45 no pues nos echamos el taco sin la coca ni modo ya a golpecitos no hombre ya ni la chinga ¿qué andan haciendo en el centro? claro que cuando llegamos a los tacos me da mucha vergüenza pagarle al de los tacos con puras de apeto no había había mucha gente y no llevamos dinero como sacar el dinero para contarlo y luego te cuenta que no pues que este y no tomaron coca no tomaron nada no te cuenta que me empecé a esculcar yo en mi bolsa no querida como yo donde quiera ando clavando billetitos por si un día me quedo sin dinero y encontré unos clavados ahí y lo dijo a la Yery deme otro taco y bien lleno ¿van a entrar varias personas aquí o qué? y allá van dos y las juntas ¿sí va? ¿dos juntas? si no cada quien andamos por nuestro lado y allá nos juntamos allá nos juntamos adentro mira Sandra nomás está regañando que como moví el iPad de estos son los bordos eh ok un poquito me regañas ay parece temorosa esto es a tiemble tiemble a tiemble tiemble sacando el video ajá ¿no ves que las señoras de nuestra edad ya no podemos ver esto que nos marea? pues sí mueven la cámara los jóvenes mueven la cámara y ahí marean a uno cuando andan grabando pues sí pero no fue mi pulso fue donde nos muerde ¿no más sabes que viniste por una semilla de cilantro? gastaste 100 pesos de gasolina por una semilla gasté 150 pesos de gasolina por venir por unas semillas de cilantro ay Sandra esto es algo que las chiquitas hermosas tienen que saber miren me invitó a Jondipop y la señora se compró una coca nada más para ella nos pegamos el COVID chiquita hermosa mira dice que si nos pegamos el COVID lo bueno que estoy a dieta y no tomo coca ay ay y luego le pidió el ticket le pidió el ticket el de la entrada y luego el de la entrada le decía tengo que meter esto en una tómbola ¿ok? tengo que meter pues yo decía ¿dónde está la tómbola? no sabía que era virtual aguas con el polizontes ¿dónde? hijo se te lo lleva se lo lleva híjole no 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 claves ya de regreso ya vamos de regreso ya la Yerish ahora sí se tiene que internar ya no te hagas tonta Yerish no para internar tengo que ir al Tia Inquis con América no tres días de pata de perro contigo y puras pérdidas nada de entrada de dinerito nada de entrada de dinero vas a tener que ir a recuperar recuperar los tres días al Tia Inquis me quiero vender jajaja no tú sí te lo de internas no aunque no quieras internarte ahorita llega vaquero güero fritangero ahorita llega vaquero güero y va a querer que lo acompañe no sé a dónde verás no me puedo internar aunque quieras jajaja ¿verás? dijo Rosel mira con Lousa ay estoy de soñar la Navidad hoy en Villa Humana en mi rancho ¿sí va? ay sí y nuestros días de campamento pues es que fue tu culpa pinchilleris no 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 te pusiste a trabajar no tenemos dinero no 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 te dijeron no te muevas por el COVID jajaja pónganse a trabajar no disculpa señora pero y esta fue la tuya y de Elena pero pregúntame si me la vuelven a hacer jajaja ¿no andabas allá de vacaciones desde desde mayo güey? ah no sí pero nosotros no tenemos tanto dinero pero como tú no manches jajaja jajaja yo puro pirata jajaja yo entre los guajolotes jajaja 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 puro pirata ay no Sandra ni te he platicado de eso ¿verdad? que cuando me fui a Villa que llevaba mi Sifus mi Sifus es mi gatito Sandra metete este carril de acá mira y lo te quedas en medio de los dos carriles Sandra no entiendes que te iba a dar unos garnuchos ¿verdad? jajaja 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 bueno llevaba mi gatito en la bolsa ajá no llevabas un gato en el en el autobús en el autobús jajaja jajaja no hagas eso y ven un pirata no entiendes jajaja jajaja espérate y luego que hubo unos señores ahí en el lado de nosotros y lo iban a tos y tose y cada que tosían Junior me pelaba los ojotes así como jajaja no hagas miento ¿te dejaron subir con el gato? lo subí de contrabando jajaja jajaja ay no no puedo contigo jajaja 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 y luego te digo algo y luego que ya se cuentan jajaja jajaja que este que haber se quitó el cubrabocas y que bónale un machonzote Juniors jajajaja jajajaja y le dice no es que esas señores están tosiendo pueden traer el COVID jajaja No, 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 yo no Ustedes traían el coby ahí, no te claves Claro, traían mi misifús, hijos de Sandra Yo les acabo de decir a las chiquitas hermosas Que nos vamos a la casa Mira, claro que no, ya llegamos a Waldo Ya, ya, para internarte ya Ya, ya, ya Que no se me olvide el paro ¿Cuánto? ¿Eh? Mirenla, Jeris, ya nos dijeron que no deberíamos de andar juntas Y no se me despega Jeris Que te largues más lejos Que te largues más lejos Porque nos están checando las cámaras Le dije a la Jeris que se fuera 20 metros alejada de mí Más fuerte, niña Repáralo, hermana Es este, güey Mirenla, Jeris Se tuvo que comprar su telita Me tuve que comprar mi telita Porque Sandra no picha nada No picha No quiso que le pegara el COVID con mi misma coca Algo Se otro No Se va a ver Se un Se un Se